5286 52.800 ¿Cuál era el límite de 30 días antes? Acá Abajo, por favor Ándale El límite para 30 días antes es de 54 kilos está perfectamente kilo 200 abajo del límite entonces va en buen camino para dar el peso el campeón Gannigan López Jonathan Taconín es un boxeador muy experimentado disputó el título mundial Tailandia perdió una una decisión técnica muy controvertida porque él dice que fue golpe las portadas se hizo el referee marcó cabezazo entonces se fueron a las puntuaciones y ganó el talandés ¿hay alguna pregunta para Gannigan López? Gannigan quieres decir algo de tu pelea hola buenas tardes solamente que nos estamos preparando al 100% la verdad es que estamos en la mejor etapa de mi carrera y nos queremos seguir manteniendo como campeones mundiales y nos estamos preparando como tal como campeón del mundo y vamos a bajar del ring como campeón del mundo y nos vamos a bajar y nos vamos a bajar Gracias.